Vamos a viajar a un país vecino para hablar de un golpe de Estado. Y aunque hoy es 11 de septiembre y se cumplen 48 años del asesinato de Salvador Allende, en realidad no vamos a hablar del pasado, sino del presente. Y no nos vamos a ir a Chile, sino a Brasil. El malvado de la película no se va a llamar Pinochet, sino Bolsonaro. ¿Por qué? Porque el martes de esta semana, el 7 de septiembre, la derecha brasileña organizó una movilización enorme en apoyo al gobierno, y en contra de la Corte Suprema de Justicia, una movilización que fue vista por muchos analistas como una suerte de ensayo general para algún tipo de interrupción del orden democrático por parte del bolsonarismo. Bolsonarismo que aparece cada vez más debilitado en las encuestas, pero con un poder de movilización importante, y que además cuenta con armas y con dinero suficiente como para tornar verosímil cualquiera de estas aventuras autoritarias. Para entender el significado de la movilización derechista del 7 de septiembre en Brasil, vamos a conversar ahora con Gilmar Mauro, que es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, una de las organizaciones sociales más potentes del continente. Buen día, Gilmar. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Pues acá estamos bien también, en pie. Te queríamos preguntar, porque desde acá, desde leyendo lo que circula, hay como dos grandes interpretaciones que hemos visto de lo que pasó esta semana. Por un lado, algunos que dicen que es un manotazo de ahogado, que le resta más apoyos, que lo debilita Bolsonaro de cara a las elecciones del año que viene, y otros, por otro lado, que dicen que Bolsonaro no está operando en clave electoral, sino que está jugando otra cosa y que una movida como la del martes hay que tomársela en serio, porque hay que tomarse en serio la posibilidad de que él altere las reglas del juego. ¿Vos, cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Todavía es temprano para llegar a una conclusión, pero las dos opiniones son interesantes y tienen, evidentemente, argumentos. Creo que hay una situación concreta, una situación que está involucrado Bolsonaro y sus hijos, con desvíos de dinero, corrupción, un chorro de problemas, y que el Supremo Tribunal Federal está investigando. Hay también, bueno, Bolsonaro es un tipo que ustedes también conocen, un tanto cuanto loco, y evidentemente que demostró en este 7 de septiembre una fuerza política bastante grande. lograron juntar millares de personas por todo el Brasil con apoyo del agronegocio, de algunas empresas, claro, mucho financiamiento, pero hay una derecha organizada en Brasil, y eso efectivamente es una cuestión preocupante. Mira, no sabemos todavía el recuo de esta semana de Bolsonaro, después del 7 de septiembre, si es ya la presión y un acuerdo político que está siendo hecho a partir del STF, a partir de la centro derecha en Brasil, pero la verdad es que él no logró su propósito inicial, que era atraer para su propósito las policías militares de los estados brasileños, y también la gran mayoría del ejército brasileño, como también creía él que llevaría millones de gente, y no fue así. Sí, es evidente que es fuerte la movilización, pero no llegaron a juntar millones de gentes, y eso tendría producido el fracaso del intento de golpe en Brasil. Lo que estamos diciendo a nuestra militares. Por otro lado, es importante decir que salimos nosotros también el 7 de septiembre, no hay comparación en número, evidentemente, pero fue muchísimo importante estarmos en las calles en ese día, y estamos preparando nuevas movilizaciones para los próximos días. Pero lo que estamos diciendo a la militancia, debemos entender que allí hay una fuerza de derecha fascista y no podemos desarmar la militancia, muy por el contrario, debemos organizar luchas porque creemos que el enfrentamiento será bastante intenso en el próximo periodo. Buen día, Gilmar, te habla Mario Santucho, un gusto conversar. Buen día. Gilmar, estamos hablando con Gilmar Mauro, que como decíamos es de la dirección, integra la dirección nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y estamos analizando con él lo sucedido el martes, y después el jueves, como bien mencionaba Gilmar, fue la publicación de la carta a la nación brasileña por parte del presidente Bolsonaro, en donde de alguna manera recula, como se dice, de alguna forma cambia su discurso amenazante del martes en Brasilia, en el discurso de la movilización, y dice que va a respetar los poderes. Vos lo estabas interpretando entonces esto como una especie de fracaso, o bien de principio de negociación. No, porque si entiendo bien, esa carta fue después de un encuentro con el expresidente Temer, que parece ser el mentor del cortesano, precisamente del integrante del Tribunal Superior, con el cual más había reñido Bolsonaro. Ahora bien, ¿por qué nos centramos un poco en eso, Gilmar? ¿Cuál es el motivo de este retroceso, si se quiere, no? ¿Vos pensás que hay un acuerdo en juego? ¿Qué papel juega la centro-derecha y los partidos de centro en Brasil, que tanta importancia tienen también? ¿Cómo está ese juego político? La centro-derecha, dijiste bien, ese es el juego político que está siendo jugado en Brasil. Pero la sociedad brasileña está polarizada. Por un lado, Lula desponta en las encuestas electorales, muy bien. Y por otro, Bolsonaro mantiene un público de 20, 25% de apoyo a su candidatura, lo que llevaría en las elecciones a una disputa Bolsonaro-Lula. Y la centro-derecha, o la derecha clásica acá de Brasil, no tiene espacio. Algunos llaman la tercera vía. Aquí no hay más tercera vía. Es la derecha, la centro-derecha clásica de Brasil, no está logrando espacio. Y se dieron cuenta a partir de las movilizaciones llamadas por Bolsonaro, que la única alternativa que tienen ellos para disputar con una candidatura en 2022 es si logran derrocar Bolsonaro. Por eso, los partidos de centro-derecha, varios de ellos, empezaron ahora a hablar de impeachment, de impedimento del presidente. Y evidentemente se sumó a toda una ofensiva también, y es parte de ese juego político del Supremo Tribunal Federal, contra la familia de Bolsonaro, por la corrupción. Entonces, se articula todo eso. Además, de aquello que dije anteriormente, o sea, el conjunto, las policías militares, no adentro a las movilizaciones, ni tampoco el ejército, no rasgan dinero, están muy bien, y no adentro, y tampoco fueron millones. Este escenario todo hizo con que Bolsonaro tuviera que recuar. No creo que se quede callado, es parte de una lógica, una táctica política, pero creo que está acosado, sí, principalmente por el Supremo Tribunal y por estos partidos de derecha y posiblemente, posiblemente adentran ahora a una perspectiva de impedimiento. Pero la Red Globo, por ejemplo, entró muchísimo, pero la Red Globo ya nos empujó, ya nos puso dos golpes en la historia y ahora está fuera de eso. Entonces, hay una articulación política para viabilizar electoralmente la tercera vía, esta derecha gourmet brasileña en las elecciones próximas. Silván, un poco retomando esto que decías y también poniéndolo en conexión con discusiones que también están ocurriendo acá en Argentina respecto a, bueno, qué hacer frente a estas articulaciones de la derecha que recobran fuerza, que juntan fuerzas. ¿Ustedes cómo están pensando, vos cómo estás pensando, qué hacer desde los movimientos sociales y desde la izquierda frente a estas avanzadas? Mira, yo creo que la izquierda brasileña cometió muchos errores a lo largo de los últimos años. Primero, de subestimar el enemigo y subestimó en varios momentos. Primero diciendo que la Dilma no sería derribada, después que Lula no sería procesado, después que Lula no sería presionado y todo eso ocurrió. O sea, entonces, estamos ahora, claro, que hay un recudo de Bolsonaro, pero la verdad es que la extrema derecha en Brasil es muy fuerte y la derecha también. Y la búsqueda por una candidatura de derecha en Brasil es algo que se va a dar constantemente. O sea, las elecciones en Brasil no serán un paseo, va a ser guerra y la sustentación de un gobierno progresista va a ser algo de muchas luchas y muchas batallas. Entonces, lo que estamos orientando la militancia es no descuidarse ni un minuto porque eso puede ser juego, táctica, política, lo que está ocurriendo ahora y estamos llamando nuevas movilizaciones. Es evidente que la lucha de clases no se determina solo por actos, pero los actos cumplen un papel político y vamos a llamar nuevos actos y nuevas movilizaciones, pero lo que dice respecto al MST, la idea es mantenerse muy alerta. Evidentemente que hay una costura política, una articulación política, para nosotros es muy importante que esta derecha convencional adentre en la lucha contra el Bolsonaro, porque a final de cuentas ahí está un protofascista, un neofascista y es fundamental derrocar a él. Incluso parte de la izquierda estaba creyendo que el Bolsonaro se iba desgastando y llegaba ya en 2022, nosotros ganaríamos las elecciones con alguna facilidad. El juego no es así, no es así, o sea, tenemos que luchar contra Bolsonaro aquí y ahora y articular lo máximo de apoyos populares. Hay un ingrediente interesante y termino con eso, las grandes masas de las clases trabajadoras no adentraron en el juego todavía, o sea, las movilizaciones son movilizaciones que yo voy a llamar aquí de una especie de militancia organizada. Ese es el enfrentamiento, pero es así que debe ser hecho, no vamos a salir de las calles y vamos a continuar movilizados. Chilmar, tenemos muchas preguntas para hacerte, pero nos queda una, porque se nos está acabando el tiempo y bueno, sabemos que vienen ahora algunos eventos, se anuncian movilizaciones incluso de la derecha, también contra Bolsonaro en los próximos días, ustedes están comentando que también van a empezar a movilizar. Esto que decía, sabía, escuché algunos argumentos que decían precisamente que uno de los grandes triunfos de Bolsonaro es neutralizar de alguna forma a la masividad, a las mayorías que sienten como cada vez una distancia mayor con la política, algo que acá también de alguna forma está sucediendo y eso es pasto para emprendimientos como esto. Ahora, yo te quería hacer una pregunta específica que tiene que ver con, pensé que es una discusión allá y quería saber tu opinión, que es, qué sería hoy una interrupción del orden democrático desde el gobierno, qué sería un autogolpe, porque aparece como esa especie de fantasma que es fantasma en tanto no se logra tener una idea muy clara de por dónde puede venir Bolsonaro, ¿no? ¿Ustedes tienen pensado esto? ¿Tienen algunas hipótesis sobre el tema? Pues, mira, primero ese capítulo que inicia el tuyo, es verdad, hay un problema de la pandemia también que nos dificulta un chorro movilizar, pero hay un descontento muy grande de la gente en relación a toda la institucionalidad burguesa existente y por eso la no participación y hay una crisis organizativa de la izquierda también que es evidente. La situación de un autogolpe, muchos no creen que haya esa posibilidad porque las condiciones económicas, sea de Brasil, sea internacional, condiciones políticas son completamente distintas de lo que fue la década de los 60, pero acá se trata de un agrupamiento político de extrema derecha que tiene apoyo en un sector de derecha y todos nosotros sabemos que no necesariamente se necesita la mayoría de la población para un golpe, o sea, se necesita armamentos, una militancia, ejércitos policiales y ese agrupamiento sí tiene esa disposición. No sé si se lograría sostenerse por mucho tiempo teniendo en vista la correlación de fuerzas en nivel internacional, pero no dudo un minuto de que eso sí es posible en Brasil, cada vez más difícil después de este intento último, cada vez será más difícil, pero no debemos dormir en el punto como decimos acá, o sea, estar atento permanentemente. Estamos conversando con Gilmar Mauro, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, bueno, sobre lo que estuvo pasando esta semana y sobre lo que viene, gracias Gilmar por esta charla con Crisis en el Aire, vamos a seguir en contacto siguiendo de cerca todo lo que pasa allá, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, buen día a todos los oyentes, si estamos a disposición y creyendo que venceremos. Un abrazo, Randy, Gilmar. Un abrazo.